Todo, todos los que hagan música peruana son buenos para mí. ¿Cómo se encuentra usted de salud, aparte del problema auditivo? Aparte del problema auditivo... ¡Hola! Damián, ¿cómo estás? Bien, quítame. ¡Esto! De salud, adiós, gracias. Estoy bien. Como todo ser humano, hay un temor al punto final, ¿no? Entonces, hay que cuidarse. Diga, yo tengo dos años y medio que me cuido. Las cosas que todo el mundo ha hecho, todos los seres humanos tienen su juventud. Y yo la he tenido, afortunadamente, muy buena, porque estaba defendiendo, no, pero sí divulgando nuestra música en... Ardiles, Latinoamérica, América en general, y de gran parte de Europa. El último país que visité fue con el punto de mi hermano del alma, Arturo Sambo Cabello. El segundo pedido es... El segundo pedido es... Velázquez, Arturo... ¿Sabían cómo era el segundo pedido? Carlitos. Velázquez. Rod. Padrinos. Entonces... Son los embajadores. Son los embajadores. Por eso... Siempre vas a querer�iducar ese termito. Estamos... Hemos... Hemos hecho... Hemos hecho... Digamos... Una temporada... Que Dios quiera que no sea la última. Pero defendiendo, haciendo, invocando a los peruanos. A todos los nuevos, procuren querer nuestra música y al quererla va a salir el brote de la corra. Muchas gracias a todos ustedes.